Sinaloa vio crecer a una de las mujeres más atractivas y peligrosas en el mundo del narcotráfico. Se trata de Yesenia Pacheco, también conocida como la Güera Loca. Inició en el mundo del narco como una halcona, pero terminó liderando a un grupo de sicarios. Yesenia se unió al cártel del Golfo en el año 2009 y rápidamente entró en la línea de fuego contra los Zetas. Sus compañeros quedaron impresionados pues se operaba con una violencia descontrolada. Esto le ganó cierta reputación sobre la forma en que ejecutaba a miembros del grupo rival. Así fue como entró en lo más alto de la estructura del cártel del Golfo, siendo la jefa de un grupo de sicarias llamadas Las Llenas o Las Placas. Actualmente hay pocos registros de la Güera Loca en internet, pero se sabe que le gustaba cuidar su imagen al hacer su cabello y teñirlo de rubio. Sus compañeros decían que su belleza solo se comparaba con su violencia, ya que acostumbraba a torturar a sus rivales. Aunque su misión principal era secuestrar a los Zetas y ejecutarlos, Yesenia también controlaba pequeños grupos dedicados a la extorsión. Sin embargo, su aventura en el mundo de la mafia terminó cinco años después de haber ingresado al cártel del Golfo. En septiembre de 2014, los Zetas filtraron un video en redes sociales en donde aparecía secuestrada junto con otras mujeres, para finalmente ser liquidadas. La historia de la Güera Loca se recuerda porque fue una de las primeras mujeres del narco que dejaron el papel de acompañantes para volverse jefas en el mundo criminal.